Hemos llegado al año 100.000. Han pasado muchas cosas que hasta hace unos siglos atrás eran impensables. Como que la humanidad pudiera extenderse por toda la Vía Láctea y un planeta Tierra sin contaminación. En el universo también han estado cambiando muchas cosas. La estrella Eta Karinae explotó ya varios siglos atrás, dejando un espectáculo único. Sin embargo, ha llegado otro evento de proporciones únicas. Quédate a conocer los eventos a partir del año 100.000. Esto es Superavión Documentales. Durante muchos años fue catalogada como la estrella más grande descubierta. Así es, estamos hablando de Canis Mayores. Con el paso del tiempo y gracias a los viajes espaciales, no era la estrella más grande. Sin embargo, su tamaño es tan grande que si estuviera en el Sol, fácilmente envolvería hasta la órbita de Júpiter. Hacia el año 100.000, Canis Mayores ha entrado en la fase final de su vida. Desde su descubrimiento se detectó que esta estrella era muy inestable, por lo que parte de ella era expulsado hacia el espacio, creando una nebulosa cerca de ella. Canis Mayores explota en Supernova. Este evento es tan grande que puede verse a simple vista desde la Tierra, incluso durante el día. Un evento que tenía mucho tiempo de no verse desde la Tierra. Durante esta misma época, otra estrella también está llegando a su final. Hablamos de Betelgeuse. Para la época de los años 100.000, habría alcanzado el límite que supone la vida de esta estrella, puesto que durante el siglo XXI ya estaba en la fase de Gigante Roja y ya había entrado en la fase final. Betelgeuse estalló en Supernova de tipo 2 en cuanto a brillo. Esto ocasionó que fuera visible desde la Tierra, incluso también durante el día. La constelación de Orión ha sufrido un cambio radical al explotar esta estrella. Y hablando de constelaciones, para el año 200.000, la mayoría de las constelaciones ya no pueden ser reconocidas debido al movimiento de las estrellas. Desde el año 50.000, algunas constelaciones ya se observaban deformadas. Para este punto, no se pueden visualizar. Esto incluye a Orión, la osa mayor, Géminis. El cielo desde la Tierra ha cambiado muchísimo al punto de no ser reconocible, pero estamos a 200.000 años de distancia y las cosas empiezan a verse diferente. La tranquilidad en la Tierra se verá alterada. El supervolcán más temido en el planeta está dando señales de reactivación, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones para ver más documentales así. Agrega Superavión Producciones en Facebook, Instagram y YouTube y a mí en mi Instagram personal para tener una comunicación más directa. Esto fue Superavión Documentales. Hasta la próxima. ¡Gracias!